Yo la mire, yo nada más dije, gasolina, sáquenla, sáquenla, y salgan ustedes. Y nada más pudimos salir con lo que teníamos puesto, porque ya mientras pasaba lo segundo, el fuego iba cogiendo fuerza. Este es el lugar donde vivía una humilde madre desempleada, junto a sus cuatro hijos, quienes tras la llama del incendio quedaron en la calle, viviendo de la caridad de sus vecinos en el paraje La Piedra, en la caleta del distrito municipal de Boca Chica. Cuando yo miré para la cocina, que fue en esa esquina, y el fuego estaba allá arriba, y no se veía ni humo, ni se veía nada. Pero cuando miré para el lado de la cocina, ahí fue que la claridad fue como que me alumbró entera, como incondido. Yo lo único que salí, porque el fuego estaba arriba, y yo lo único que fue que me metí para la cocina, el fuego arriba, y yo abajo, huyendo, cerrando el tanque de gas. Me acosté a las 2 y 29 haciendo tareas, y ya la tres mamí me dijo, ay, párate, párate, que se quema. Y yo me tiré de la cama, y yo una vez cogí a mis hermanos, y yo dije, ¿qué es el que? Y cuando entré a la cocina, yo vi que la cocina estaba nublada de fuego, y una vez cogí a mis hermanos, y me dijo, ¡sácalo, muchacho, sácalo, muchacho! Y yo cuando saqué a los muchachos, que ella no se quiera levantar, yo la estaba arratando, y cuando ella vio el fuego, que ella sintió, le dijo, ¡ay, me quemo! Y yo dije, párate, párate, corre, y yo fui a buscar el niño. Y el niño tenía miedo, él estaba engurruñado, y dije, ¿qué es lo que no quiera salir? Porque él se podía quema. Entonces, el muchacho, al fin. Cuentan que la madrugada del sábado, fueron sorprendidos por el incendio, logrando salvar sus vidas milagrosamente, tras salir de la casa donde pudieron escapar, pero solo con la ropa que tenían puesta. Yo lo que le pido a las personas que pueden, que ayuden a esta persona, que en verdad lo necesitan, de verdad que sí. ¿Perdieron todo? Todo lo perdieron, incluso hasta, ella está terminando el bachillero ahora, y es lamentable que ella deje de estudiar por falta de recursos, no trabaja. Era una mujer que estaba con cuatro muchachos, y sin tener quien la ayude ni nada, y se le quemó todo. Esa mujer no tiene nada, esa mujer está durmiendo en el suelo y cocinando en leña. ¿La comunidad que le está ayudando? Nosotros, hombres aquí del barrio, vamos a limpiar el solar y a ver lo que se le pueda hacer, porque no hay de nada todavía. No sabemos con qué le vamos a ayudar, porque es que no tienen de nada. Los escombros de las planchas de zinc fue lo único que quedó en el terreno donde estaba la vivienda de Carmen Laucano y su familia, que ahora sienten la frustración de haberlo perdido todo, y piden a las autoridades ir en su auxilio. Presuntamente el incendio fue provocado por un cortocircuito. Juan Laurencio, RNN